Controversia ha generado en estos días la recalificación de un delito de femicidio frustrado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Los hechos fueron denunciados un 4 de octubre del año pasado y desde esa fecha el responsable se encontraba privado de libertad por agredir con pies y puños y amenazó con un cuchillo a quien era su pareja en aquel entonces. El imputado tras el juicio reunía los requisitos para cumplir la pena de 817 días en libertad. Creemos necesario ampliar el concepto de femicidio y así también lo ha señalado nuestra ministra Isabel Pla quien ha señalado que como gobierno tenemos el compromiso de perfeccionar las leyes que tienen que ver la violencia contra las mujeres. De hecho ya en el proyecto de ley que establece sanciones a la violencia en el pololeo se establece una extensión del concepto de femicidio más allá de lo que establece el código penal. La abogada del servicio aseguró que revisarán el fallo y estudiarán la posibilidad de recurrir en una nulidad del juicio ante la corte de apelaciones. Vamos a tener que analizar el fallo, a ver cuál es la justificación que da el tribunal para la recalificación jurídica de los hechos y bueno ahí analizar la posibilidad de un recurso. Pero tenemos que revisar el fallo. Como ustedes vieron solamente se leyó la parte condenatoria, entonces no hay mayores elementos ahí como para determinar nada. Pero tenemos que revisarlo, analizarlo y ver si cabe la posibilidad de algún recurso. Cabe recordar que tras la recalificación, el imputado al día de la condena recuperó su libertad luego de 10 meses de estar en prisión.